¿Qué es el Evangelio del Día? El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor Queridos hermanos, estamos situados en el capítulo tercero del Evangelio de San Juan, que nos evoca el encuentro entre Jesús y Nicodemo, a quien Jesús revela la intimidad de los misterios del reino. El que no nace de lo alto no puede entrar en el reino de Dios. Este gran misterio va a llegar a su plenitud al final de esta perícopa, como hemos escuchado. El Padre que ama a su Hijo, todo lo ha puesto en sus manos. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso nadie ha subido al cielo, a no ser el que ha venido de ahí, el Hijo del Hombre. Jesús que ha venido del seno del Padre y nos ha llenado de esperanza y de vida y revela estos misterios. Otro de los misterios es, aquel, así como Moisés, levantó a la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en lo alto para que el que cree en Él tenga vida eterna. La vida eterna de Cristo es la vida que todos anhelamos y aspiramos, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y la realidad de este contexto nos lleva a contemplar lo que Jesús nos dice posteriormente, que Él ha venido no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Esta es la primera parte que envuelve este capítulo 3 y que nos va a llevar a contemplar esta conclusión que ya hemos leído de la perícopa de este Evangelio de Juan. Pero hay, entre esta parte, el testimonio de Juan el Bautista, un testimonio que es definitivo y que nace de la discusión de sus discípulos, que ven bautizar a Jesús y van y le dicen a Juan que aquel que Él ha confesado previamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está bautizando del otro lado del Jordán. Esto provoca que la gente deje a Juan para buscar al bautismo de Jesús, quien había asumido esta actitud de Juan y al menos bautizaba al mismo tiempo que Él. Los seguidores de Juan deben creer que el bautismo de Jesús es más efectivo para purificar los pecados. Pero Juan toma una actitud muy positiva. Reconoce que Él no es el Mesías. Celebra a Jesús como el esposo que reclama a la esposa, aquel que ha venido para salvar lo que estaba perdido. Y el culmen de esta actitud es declarar que Jesús tiene que crecer y Juan tiene que disminuir porque su satisfacción propia consiste en vivir hasta el final su misión y en asumirla con amor. En este contexto ahora sí podemos comprender cuál es la conclusión que hoy nos presenta el Evangelio de Juan. Juan, el que viene de lo alto está por encima de todos. Jesús es el que ha salido del seno del Padre y viene a nosotros para llenarnos de gloria y de plenitud. Porque el que viene de la tierra habla de las cosas de la tierra, nos dice el mismo Jesús. Y esta consecuencia marca, sin duda alguna, los temas del diálogo de Jesús con Nicodemo y los lleva a su plenitud, a su realización. Por eso es importante destacar la relación de Jesús con Dios. Jesús viene de lo alto, viene del seno del Padre y está en comunión con el Padre. Por ello, habla de las cosas del Padre. Y certifica que Dios es veraz porque Él solamente nos comunica lo que ha visto y oído. Por tanto, Él es a quien Dios ama y le ha confiado todo. Y posee plenamente su espíritu. Esta es la actitud que nos hace vivir la experiencia viva de que en Jesús se encuentra el sentido profundo del amor definitivo del Padre por todos y cada uno de nosotros. Y que espera de nosotros una respuesta efectiva, una respuesta que nos haga contemplar y reconocer a Jesús como el Señor de la vida. Porque Él ha venido para que tuviéramos vida. El que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Y por tanto, creer en Él es el sentido más íntimo y más profundo de nuestra realización como hijos de Dios y después como cristianos. En Él reposa nuestra inquietud. En Él reposa nuestra desconfianza, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y Él es la luz que ilumina el sendero de la verdad. Por eso, aceptar a Jesús es aceptar el amor definitivo del Padre que tanto nos amó, que nos entregó hasta su propio Hijo. ¡Gracias!